Venid para torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid para torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid para torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid para torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Un rústico techo a mi boleta Porque una fe sebre por desportar Humildes pastores se van a adorar Quienes reconocen al rey de juda Venid para torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid para torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid para torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Venid para torcillos, venid a adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Cuando él me convida, volvemos allá, que Dios niño y pobre nos dice llegar, su madre en los brazos, haciéndole estar, ir a adormecerle, cuando sé cantar. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya, venid a los torcillos, venid a adorar. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya, venid a los torcillos, venid a adorar. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya. Venid a los torcillos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya.